¿Sabes que hoy me he visto un vídeo que literalmente... Eso se puede denunciar directamente? O sea, hay una página para decirle a Protección de Datos Oye mira, tal número, tal número, no para de hacerlo Y se dedican ellos a denunciar y a parar todo este tipo de cosas ¿Orito? Venga, lo siguiente es diamante Lo siguiente es diamante ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Para que me entiendas por qué hago de piedra y no de hierro. El de piedra tiene 527. El de hierro tiene 825. Para que me entiendas por qué hago de piedra y no de hierro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.